Nos acompaña Eduardo Villalba, periodista del área de economía del diario Última Hora para hablar de esto que preocupa a todos, la canasta básica que está cada vez más cara. Yo sé, señora, señor, que a usted a lo mejor no le importan mucho, digamos, los problemas por los cuales estamos en esta situación, las causas tanto endógenas como exógenas que han hecho que se encarezcan de esta manera los productos de la canasta básica familiar. Pero hay una explicación al respecto y es importante entenderla, comprenderla, aunque después en realidad lo que nos preocupa, Eduardo, es que vamos al mercado, vamos al supermercado y cada vez rinde menos el dinero que tenemos. Cada vez, por eso, 100.000 guaraníes que antes comprábamos una serie de productos, ahora nos rinde menos, compramos menos también. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto, Menche. Un saludo también para toda la teleaudiencia. Y es así, efectivamente, estábamos revisando las estadísticas del Banco Central y no tenemos precedentes inmediatos a lo que estamos viviendo ahora. Tenemos una inflación interanual de 10%, estamos ya en doble dígito, es una cosa que nosotros en Paraguay no teníamos. ¿Hacia cuánto tiempo no se daba esta situación? Desde mayo de 2011 no teníamos una inflación de doble dígito en Paraguay, estamos ya en 10.1 y uno se observa lo que pasa en la canasta básica, tiene mucho que ver con los alimentos y con los combustibles. Tiene una incidencia de casi 70%, es decir, 7 de cada 10 puntos dentro de la inflación corresponden a combustibles o alimentos. Hablamos de productos que son muy influyentes para las personas que tienen menos recursos. Eduardo, creo que esta fue una de las tapas que más impactó porque yo te decía, lo sentimos cuando hacemos las compras, que estamos comprando los mismos productos a precios realmente mucho más caros, más elevados. Pero cuando vemos esto, que en hortalizas tenemos un 42,2% de variación y en poco tiempo, estamos hablando de en cuestión de un año prácticamente, se han dado estos incrementos y estas variaciones en los productos. Claro, tenemos que acotar ahí que hablamos de la inflación interanual, desde enero hasta marzo, comparativo 2022-2021. Ahí vemos que 42,2% es el incremento en hortalizas, 18,8 frutas, combustibles, que es lo que está sufriendo muchísima gente, también 16,3% y los huevos, que corresponde también a un conflicto interno del sector y los efectos del contrabando, 18,2%. Hablamos de que la inflación llega casi 4% al cerrar el primer trimestre y este dato es muy importante porque la meta del Banco Central para todo el año es de 4%. Uf, bueno y de hecho decíamos esto con Eduardo también antes de entrar al aire, que en años anteriores nosotros teníamos una inflación anual que llegaba al 4% o al 5%, o sea, en los últimos años esos fueron nuestros números y de hecho desde afuera, desde países de la región, ponderaban el manejo macroeconómico del Paraguay que permitía tener una inflación de solamente un dígito y además de un 4% o un 5% anual. Ahora ya llegamos al 10,1% y lamentablemente, así como van las cosas y porque lamentablemente digo también, nos están solucionando los problemas que inciden en esta inflación, podríamos pensar que terminaríamos el año con cuánto, Eduardo. Las proyecciones económicas son que para el cierre del año vamos a tener una inflación un poco más reducida, pero ¿qué quiere decir esto? Hablamos de que hoy estamos en cifras de doble dígito, 10%, 9% fue el mes de febrero, probablemente nos mantengamos en una línea similar para los meses siguientes, pero para el segundo semestre del año esto estaría cediendo un poquitito, pero hablamos de precios altos todavía, ¿verdad? Es decir, tenemos que comentarle y aclararle a la gente de que nosotros vamos a tener todavía una época muy importante de precios altos en nuestro país y justamente lo que comentábamos también, la economía paraguaya, si es que uno observa los datos interanuales de inflación, es la tercera más golpeada de la región por el tema de la suba de precios. Es decir, que afecta a todo el mundo tiene mucho que ver con el tema internacional, con el tema de la sequía, pero no podemos desconocer de que la población paraguaya es una de las más afectadas hoy en día por el tema de la inflación. Además, siempre es importante decir que la inflación es el peor de todos los impuestos y afecta directamente, sobre todo, a las clases menos favorecidas, Eduardo, a las más vulnerables, porque de hecho tienen un presupuesto muy exiguo, muy pequeño, y todo ese presupuesto se va justamente en lo más básico que son los alimentos. Claro, y tenemos que hablar también de que la economía tiene muchos fundamentos que responden a la inflación, Menchi. Tenemos el dato de la pobreza, la gente que está en situación de pobreza se ve muy afectada por el tema de la suba de los alimentos, sobre todo, pero también tenemos otros indicadores que dan cuenta del impacto de la inflación en la economía. Por ejemplo, tenemos una suba de compras con tarjetas de crédito, pero ¿a qué responde? El 30% leía hoy. El 30% en el trimestre no tiene efectivo, está financiando y se vuelve peligroso tener que financiar, por ejemplo, alimentos. Financiar el gasto corriente, digamos, financiar alimentos, financiar aquello que sí o sí necesitamos, digamos, usar. O sea, no hay forma de no comprar alimentos, no hay forma de no pagar la luz, no hay forma... O sea, esos son los gastos corrientes que si los empezamos a financiar con una tarjeta de crédito vamos a estar en serios problemas. Claro, totalmente. Y también tenés el tema de las tasas de interés en el sistema. Tenés, por ejemplo, las tasas de los préstamos que están subiendo en la medida que el Banco Central incrementa su tasa de política monetaria. Para controlar la inflación. Y tenés la gente que, por ejemplo, tiene inversiones, ya sea en la bolsa, en un CDA, en el sistema bancario, por ejemplo, las tasas pasivas que son las que pagan las entidades a los ahorristas están en torno a un 4%. Si vemos la inflación es 10%, o sea, estamos en números negativos. Hay muchísimos efectos de la inflación y también limita muchísimo el crecimiento económico. Así es. Bueno, entonces, de alguna manera podríamos pensar, Eduardo, esto para llevar alguna tranquilidad a nuestros televidentes, que en el segundo semestre podrían darse otros números, podrían bajar un poquito estos números de la inflación, aunque todavía, como bien decías, los precios de los productos de la canasta básica van a estar elevados. Pero no probablemente los que tenemos en este momento podríamos pensar que eso mejoraría toda vez que termine el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, porque obviamente esto ha incidido en el precio de los combustibles y en otros precios también, porque también se habla de los precios de los fletes, de los containers. En fin, hay una serie de elementos que han hecho que el movimiento de estos productos, que son básicos, se vaya, encarezca el precio de los productos. Hay casos específicos en los que podemos decir eso, Menchi, pero hay que tener en cuenta de que a partir del segundo semestre del año tenemos lo que los economistas conocen como efecto base. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el segundo semestre de 2021 ya empezamos a tener altas tasas de inflación, entonces en el comparativo el resultado es mucho menor, pero no quiere decir que los precios no sigan elevados. Bueno, y ojalá las condiciones también que son endógenas, pero que no dependen de nosotros, como el tema de la sequía, por ejemplo, termina aflojando y podamos tener un mejor rendimiento en lo que será la cosecha del próximo año, ¿verdad? Para ver si mejoran un poco esos números que también han tenido, digamos, un impacto muy importante en la economía paraguaya porque hubo un menor ingreso de divisas. Estamos hablando de prácticamente 2 mil millones de dólares menos que no ingresaron al sistema financiero porque, bueno, hubo una cosecha de soja que fue muy exigua, muy pequeña justamente debido a la sequía. Y es muy importante también ese aspecto, Menchi, porque el Banco Central empezó a vender muchísimos dólares en el mercado justamente para paliar esa situación. Tenemos una menor producción a consecuencia de la sequía, ingresan menos dólares al mercado y el Banco Central por ahora está calmando la situación, entre comillas. Pero ¿qué pasa si el dólar sube? Tenemos más inflación. Entonces, es muy complicado el panorama. Hay que ver a partir del segundo semestre cuáles son las condiciones. Justamente mencionabas el tema del conflicto. Hay que ver hasta cuándo, cómo se van solucionando las cosas. Pero el precio del petróleo de a poco va cediendo. Pero, repito, es importante tener en cuenta que tenemos precios elevados y que probablemente estos se mantengan durante un tiempo prudencial, por lo menos. Y ayer el titular de la OTAN decía que esta guerra entre Rusia y Ucrania, Stoltenberg, dijo podría durar meses e incluso años. Ese sería el peor escenario. Hay medidas económicas que están apretando un poco más a Rusia, de manera que termine siendo un desastre para Rusia esto, digamos. Y que se pueda acabar esta guerra que no tiene ningún sentido y que afecta a todo el mundo, absolutamente a todos los países del mundo. Ojalá se pueda ir resolviendo esa situación que va a repercutir en mejores precios del petróleo también para nosotros. Gracias, Eduardo, por tu visita. Un gusto charlar contigo siempre. Muchas gracias.